y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos sean a un torne vamos a continuar a un ton no sé cómo se le diga un tono un torne este vamos a continuar aquí parece ser que no nos tocó full moon así que vamos a continuar normalmente así se pone de rojo el cielo cuando va a tocar full moon y ahora no no pasó nada no pasó ni maíz creo que sería mejor que me llevas esta porque no se ve nada hoy hay unos doctores buena onda y re tengo flores 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 y tengo players no las quería gastar pero pues ya ni pedo casi todos se fueron para allá lo que podemos hacer nada más que si va a ser un putero de ruido les voy a aventar una granada we para matar a todos de un putazo bueno miren por ahí estará bien no sé wej a ver no mames y casi no les pasó nada para acabar la de cagar ahí viene otro para el de culeros hoy cabrón me espanto este pendejo we jajaja que estúpido me vivo y no mames me espanto un muerto viviente muerto no porque pues eso es lo que son ok aquí hay una casa vamos a ver si aquí miren aquí no dijera que soy otro que tomate muy bien tomate tomate chingate un tomate o no sé si es con este para la tierra no sé cuál es y más bien es ese verde no o no bueno es que hay por ejemplo unos verdes con los que recoges las hojas pero no harás nada aquí hay una de comida vamos a ver si aquí hay algo escucho un culero atrás hay de huevo hay lechuga no no veo nada ahí atrás debe de haber flares las flares ahorita ni me quiero ni acercar a esos weyes porque de todas formas van bien poco we a ver déjame ver aquí jugo huevo no aquí tampoco hay nada papitas nombre a ver cómo estoy yendo ok ahorita nos vamos a regresar aquí en el de policía debe de haber balas ahí hay balas a huevo un asesinato ha ocurrido en la prisión estatal se ok ahora como me voy a arreglar que no tengo espacio voy a tener que tirar esta madre vamos a ponernos a craftear en corto we no mames ya me las acabé ya me las acabé verdad de dios aquí hay un cartucho de cobra eso me lo voy a llevar y otro cobra y otro cartucho de cobra también me lo voy a llevar y híjole ya no me carga el de uno wey es que para gastarlo en corto estaría bueno y aquí fue justamente donde hicieron el tráiler de un tornet donde no sé si han llegado a ver el tráiler pero les recomiendo que lo vean se ve divertidón verá divertido el wey sale huyendo en una en una de estas madres acá y atropellando culeros luego la siguiente escena es como que en un lugar militaresco que la goma me equivoqué pues sería para allá miren aquí no hay nada ya he ido a ver hay zombies por supuesto en este estacionamiento de aquí pero no hay nada una pista de carreras vamos a paradise point porque no sé que no me acuerdo que haya ahí la verdad no me acuerdo que haya y creo que deberíamos de ir lo que necesito son balas militares wey y no he encontrado es lo que escasea y vaya que escasea mucho eh o sea no no es coto qué pedo qué lago me estoy dando estoy yéndome ay qué pendejo en serio qué estúpido te ves estaba viendo para el otro lado qué soltó que soltó un queso como ya está sé lo que tiran lo que no en tantas horas estar jugando esta madre ojo no soltaron nada interesante y aquí debe haber comida huevo a ver pérate 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 a ver si me lo alcanza a huevo es que ya ya tiene mucha hambre este wey y sed no mames no me ha habido cuenta un corto y vamos a beber agüita agüita yo creo esta vez no va a ser jugo es que la agüita te sube de un putazo todo wey tenemos doble pan y qué más tenemos para comer frijoles no 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 los voy a desperdiciar porque qué tal que los listo para sándwiches tengo sardinas pero no me permite hacer este sándwiches con sardinas quién sabe por qué comida es comida yo sí lo haría la neta digo en un apocalipsis zambi te vas a poner de pinche fresa a ver qué qué te traga así que no o sea no es mamón no 20 fishing agricultura vamos a poner la agricultura que tal vez nos sirva en el futuro vamos a chiquitarnos estas madres la comidita comidita está y vámonos hay una flair roja aquí aquí más flair ya la sé pero de ese color no porque donde vivo no se nota ni siquiera la luz no sé por qué porque es el mismo color amarillo y todo eso que es para allá si sube la colina aquí loco es que hay veces que no me ha subido la colina el way quien sabe por qué está muy empinada a la mierda se ve bien oscuro para dice point aquí está el camino muy bien aunque está en la entrada de para dice point siempre llego de este lado way siempre me parece que llegue que venga primero para dice point siempre dentro a la la ciudad acá zona de evacuación suplice un refugio un refugio cuál zona de evacuación pinches chismosos saben dónde había una zona de evacuación bueno aquí no hay zona de vacaciones no sé por qué me lo marca así pero aquí no no es cierto dónde era dónde era si se había una una zona de evacuación pero no me acuerdo dónde era güey y había un chingo de armas y cosas así escorpión 7 se ven a lo mejor era aquí en shilton farm güey y fue donde no pasamos y qué poca y híjole nos regresaremos es que regresarse hasta allá y luego otra vez regresar para acá está cabrón ah no es esta la madre esta de evacuación güey es aquí es aquí es aquí es cierto sí banda es aquí no hay pedo y de hecho me di cuenta que que no era así como que un lugar militaresco o sea no era un lugar donde había como puro militar güey porque vean o sea tienen esta madre para curar a los heridos hay cajas allá atrás hay carros metí una camioneta por ahí atrás por si me llegaba el pulmón porque de hecho me había tocado el pulmón aquí también ok a ver el doración eso no hay pedo hay güey bueno o sea hay hasta granjeros hay hay policías hay de todo aquí no sé hay de de tocho morocho por eso me di cuenta y dije oye esto no es una zona militar como que aquí tenían a los refugiados pero no les sirvió de nada hasta acá les llegó su desmadrito me bajé tres por ciento de vida con ese brinquito no mal acuerda a de veras que me hizo palitos y aquí está la caña de pescar güey fishing rod pickup uy no mames este güey ya salta bien loco no seas mamón que hubo la hace bueno ahí ya no quiere saltar no oh no ropa vean si hay bastantes güeyes por allá cuchillo oigan de veras que recogí ese cuchillo y no sé para qué sirva bueno no me deja porque pues no tengo espacio no para poner lo demás un bate que es eso no no hay nada pensé que había algo capum 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 una cinta también la cinta aquí ocupas la cinta para todo no manches y digo pues si no está mal más si es de la cinta gris pero chale más barricadas que bueno porque si las necesito y aquí voy a bajar otros tres miren me bajé dos y el golpe realmente fue más choncho no mames si le di la cabeza ni la punta en la cabeza lol lol of the ring ese es de un rifle pero no lo tengo el rifle así que para qué me lo llevo eso es comida wait no sé qué es wait o wait o wait no sé qué es si me alcanza estas también me sirven ahí hay un wey atrás vamos a matarlo ah wey aquí hay otro adiós carnal no sé por qué así te dan nada más dos de experiencia que no mames la neta te deberían de dar cinco wey si los matas de cuerpo a cuerpo y de cerquita wey te dan tres ya te dan muy poca experiencia y es muy difícil subir no me doy cuenta pero llevamos bien poquito aquí no hay nada y aquí tambor y miren como está rota la reja ahí como de que alguien entró no o sea muchos zombies pero de que si entró gigantón vean don gigantón el chingón así me voy a llevar estos hay un chingo de barricadas que si me sirven porque a la hora de que me toque full montos me persiguen y esto cabrón es un cargador de una metra bien rara también bueno medio rara ya la había visto yo en el dome supresor militar wey tengo algo para ponerle supresor no ya todo trae un supresor que silenciador en otras palabras ok aquí más barricadas esas madres ya no tengo espacio wey y aparte no sé por qué las ponen hasta arriba wey a ver ay wey que pendejo este en este espacio anda y es algo de lo que no dispongo vamos a cobrar a tirar el cobra magazine wey el tab también y esto lo pasamos para acá y nos dejamos ese cobra magazine esa camioneta está bien verga wey pero para llevármela de aquí hasta allá hasta donde vivo está cabrón y no trae mucha gasolina digo yo traigo gasolina wey traigo gasolina pero miren aquí la traigo de hecho pero para llevarla hasta allá jolines tío va a estar cañón las cuerdas el tomate ay no quiero tirar el metal scrap es que que tiro wey un cyber tooth no lo puedo tirar ok el tronquito pendejo este que no sé ni para qué lo traigo wey cuchillo militar que hace un chingo de daño eh hace un chingo de daño la neta capuc ven ahora ni daño me hice o sea que pedo pues yo creo que me lo voy a llevar oigan se han revisado las cajas wey las cajas las cajas las cajas y bueno ahora si encuentras un montón de esos este ajedreces que andan por ahí regados pero no te dan logro hoy no seas mamón uno de estos wey ahora si se la mamaron wey me lo llevo no pero tendría que tirar algo el suture kit yo creo ah que la goma que pedo tíralo la goma wey si me lo voy quiero llevar anda porque neta si nos va a ayudar no mames tiene 9% de gasolina no trae nada wey nos va a durar de aquí al siguiente pueblo si o sea me dura de aquí a acá y ya wey digo acá hay gasolina wey pero también hay un chingo de zombies y con el ruido le pegan a lo que hace ruido wey hace ruido y hace luz pues muy brillante ya se va a acabar la noche bueno no creo que no es hora de apagar la luz luz táctica ay que mamón lo bueno es que no bueno si tienes que conseguir pilas pero fíjense que que no las necesitas básicamente porque pues esta madre no se la acaba pero para nada echamos un juguí arriba y vamos a echarnos una barrita de dulce creo que es de dulce no tengo no estoy ni seguro pues vámonos ya banda tenemos que darle la vuelta a todo este pedo y todavía nos falta un rato de camino o salta un ratonovitch deberían poner más cosas interesantes aquí en en el camino también estaría chido que pusieran más una torre de vigilancia wey este unas bancas como para esas para esperar el autobús o sea de ese tipo de cosas que hay aquí a ver vamos acá vamos a ver si encontramos algo interesante no tengo idea si lo encontremos o no pero pues a ver creo que fue en esta granja donde yo planté algo creo no estoy muy seguro no si creo que fue aquí aquí también me tocó full moon y no manches no tengo un pedo si fue aquí en esta granja ahí está mi planta miren 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 que bonita planta no sé que me dio hay un rifle ahí aquí no hay nada mucho pinche granjero mucho ranchero carnal será bueno meternos a ver que hay pego hasta la cantinflora banda que ya desde quien sabe cuanto tiempo agarré que me dije a mi mismo chale pues ya para que recojo juguitos traigo la cantinflora ahí siempre hay agua cerca el problema es que como vivo en ciudad en la ciudad ese va a ser el problema para encontrar agua cerca va a estar un poquito más difícil jugo cuchillo vamos para allá arriba a ver que pecs aquí no hay nada semillas otro ajedrez mochila mochila y tuve suerte para la mochila porque en cuanto comencé me dieron una ay wey corre bien rápido ¿no? de repente que pedo en cuanto comencé me dieron una mochila grandota eso fue lo chido wey pero ¿cuántos costuchos traigo? que pedo ya no cambia o que a ver traigo muchos de 20 o que ya no cambia wey ahí ve uno de 20 uno de 10 ah es que pasaron las balas se pasaron las balas a los cartuchos ok y bueno pues les comentaba que me dieron esa mochilita de traveler de los buenos campistas no hombre pues pude guardar un chino de cosas aquí hay unos carros chocados ay cabrón se spawnearon de repente wey y allá ok esto no me acuerdo esto no me acordaba creo que de hecho me fui por el pinche monte por eso no no me acuerdo wey ya te viste detrás del carro wey puta que me la apuntaría en movilidad bomba de humo blanca pechera x madre oh no me cabe wey no me cabe es que ocupan dos espacios esas madre bueno traigo tres que bueno ya con eso pero vamos para allá y luego esto que es ciudadcita no esa es la pista de carrera bueno voy a pasar por ahí todos menos para que la vean no mami ya no tengo nada de balas wey nada más que las de revolver pero las de revolver miren les voy a enseñar como hacen ruido esas chingaderas wey chéquense ahorita va a ser el desmadre puro pinche desmadre wey oigan cuando se escucha no mames se escucha bien duro wey cuchillo musle que es un musle muslo no 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 como que orale wey miren esta esta metra también fue la la primera que me tocó a mi esta bien chida wey yo la quería me la quería llevar wey esta esta bien chingona y le di al árbol vieron hasta allá wey que pedo caro no si esta bien pro wey esta bien pinche pro caro no seas mamona agárrala y a ver si no se me bogeo wey fuck que creen ya valió que eso que la chingada no seas mamón o sea esta si la jala y la otra no que poca madre del juego eh al chile que poca madre porque esa trae la mira integrada trae el láser y trae ay que poca pinche mierda wey no me había pasado eso nunca lleva la goma le lleva la goma la puta se va por pendejo a ver déjenme ver si puedo agarrar otra cosa o sea si wey que pedo porque no me deja porque no me deja esta chingadera que poca banda ya valió gorro no más por mostrarle el arma o sea neta no mamen serio no mamen no seas mamón wey y si traía balas todavía ah es que traía un ah es que traía un supresor diferente wey ok banda hasta quiero dejar yo les voy a decir que hasta aquí el video pero no es cierto que vea falta que pedo me lleva la goma puta ahora si no es uno es otro ay como son mamones en este juego voy por el espacio a ver ajá pero por qué no me permite agarrarlo wey es lo que no entiendo o sea neta no sean frisas wey ya me la aplicaron chula banda y ahora para poder encontrar esa arma otra vez tengo que regresar hasta mi ciudad y no traigo tantas balas que voy a hacer que voy a hacer será algún bug es que saben que si me salgo y vuelvo a entrar va a desaparecer a ver déjenme checar algo es que es imposible wey o sea que pedo no seas mamón no wey esto acá este cuchillo lo voy a tirar a la goma no sé ni para qué lo traigo yo creo que si se buggeó haber pensado el juego que ya no hay espacio o algo así no seas mamón pues ya ni pedo banda pues ya se buggeó pues ya qué es que neta no puedo dejarlo aquí wey pensar que es en serio que esto por qué pasó esto es en serio no puedo creerlo wey que poca pues ni puedo o si suele pasar en los juegos vámonos pues ya volveremos a encontrar uno después y los demás cosas ya ni pedo o a ver vamos a intentar digo no creo que funcione verdad pero podemos intentar ok ya no ya no ha de estar porque ya van a haber zombies aquí si a ver vamos a darles con esta madre no ya no está 3 de experiencia bueno miren ahí está ya tenemos una de las piezas por lo menos que sería este como se llama el supresor el silenciador pues no ay bandiurris me lleva la goma y hemos visto otros rifles atrás tirados así como de nocias mamón con permiso carnal no es personal pero estoy buscando un rifle que estúpido estás cabrón vámonos no hay nada que poca del juego la neta bueno ahora ya sabemos que en el piso super alzado porque está alzado este piso de aquí pues no hay que dejar cosas va y bueno esta es la pista de carreras que les iba a mostrar no hay nada básicamente ser rifles güey a veces a ver si lo topamos ahorita órale puedes brincar miren puedes brincar corriendo güey o perdón más bien puedes correr brincando bueno o sea brinco y corro chequense y está corriendo en el aire básicamente vamos a ver los lugares de allá a ver si hay o aquí en medio también luego hay ya se cansó este güey vale gor sube 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 energía sube sube energía de todas maneras yo no sé por qué pusieron barras de energía si de todas formas la energía se te sube muy rápido digo ahorita más rápido porque pues ya lo tengo este los skills los tengo altos pero la verdad es que de todas maneras se te sube rápido cuerda otra vez se había encontrado bastantes rifles aquí o sea no del mismo que yo traía pero si había visto bastantes güey y de eso que no me revisé de aquel lado y encontré tres dos en un mismo lugar y uno en otro en otras escaleras en otros asientos aquí más pinches güeyes más pinches güeyes cuánto tiene 15% 18% no mames muerete güey qué pedo ese güey que traía ropa normal es el que más duro y bueno de aquí ya vamos para lo que sería el cantón pero saben qué nos vamos a ir para acá ahorita van a ver ahorita que se renderice por allá van a ver por qué ah que la canción banda ahí está ya se renderizó pero no traigo ah bueno no no traigo ni binoculares güey es lo peor de todo y por ejemplo esa mira telescópica para encontrarla en serio me costó y desde el principio estuve pensando no debería de ponerle este debería ponerle la chapita para que lo que es la esta arma chida tuviera el telescopio chingón güey pero nada güey se lo tuve que dejar y se bugueó justamente ahí bueno vamos a cruzar porque necesitamos ir a la zona secreta a ver si hay algo no no recuerdo por dónde está pero ahorita vemos el mapa hambre y comida ya tiene no hay pedo nos vamos a esperar aunque tenga mucha más no creo que podría pasarme la vida en unas píldoras traigo un montón güey a ver de estas ahí está yo a ver ahora sí vamos a ver justamente lo tengo enfrente ok y esta madre ni caminos tiene porque si es como acá como que secreto güey ven no tiene camino ni para afuera ni por atrás ni para para arriba ni para ningún lado no o sea si es como secreto el pedo este vamos a matar al güey de hasta acá primero alí ven ese güey que traía un sueterzote de dos golpes que pedo güey hay otro güey allá afuera venganse todos venganse todos al bailar a ver si vienen oye en esas escaleras no las había visto oh miren a ver creo que ya vienen todos a chingar qué hubo quién más quién más y vieron ahí hay una mira telescópica aquí están por dónde se metieron no tengo ni idea de ver si está rota si está rota la reja ya va la clava no gracias y menos blanco banana no va la clava azul esto no sabía de hecho aquí no me había subido miren el pedo es ahora cómo le voy a hacer miren esa metra no está chida es de las más raras que hay pero no está chida ranger supresor ranger supresor la que traigo es ranger supresor militar supresor militar ranger supresor creo que es más chido a ver aguantenme si es más chido el ranger porque son de los marines los marines marihuanos no hay nada esa si estaría chido llevar pero no tengo espacio nuevamente ¿verdad? típico a ver vamos a tratar de hacer algo despacio ay no esos mamones neta tengo que comer a huevo forzosamente algo porque si no no va a caber esto a ver entonces vamos a comer algo a ver y ahora lo que haría sería subir esto aquí y esto aquí y listo ahora si lo puedo meter sabrosongo huevo y ponemos esta madre y no tiene para el supresor maldita sea oh está bien chido esta mira está más chida que la anterior parece ser que hasta nos combino barro de metal no sé para qué son esas madres son para crafteos y eso pero no sé qué tipo de crafteos machete ay güey casi me rompo toda la maraca bueno ahora vamos para acá banda y ya me pasé el gameplay bandiurris así que hasta aquí voy a dejar este gameplay espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente episodio que vamos a ir justamente a olimpia militar base tal vez pasemos a este lado a ver si está mi rifle preferido hermoso y bellísimo y ahora aquí nos llegamos a la casa a buscar balas porque no encontramos en todo el camino qué porquería huevo y vean que este si está chido trae bastantes balitas digo al menos para matar a los zombies que necesitamos matar pues está muy bien voy a esperar que se me baje más lo de la sed para poder empezar a cómo se llama a beber agua a ver cuánto me sube quiero saber cuánto en realidad me sube y pues también no he estado gastando a lo pendejo va aquí en esta base me dice además que va a estar el grandote huey se me hace que sí huey no estoy seguro pero bueno hasta aquí que se me hace a lo pendejo a lo pendejo